Bienvenidos a un nuevo video de Noticias Cap Que lindo arrancar un video así, un video donde Peñarol ganó, donde está tranquila la cosa Donde debutó Arezzo, donde hizo un gol El debut también en las redes del Pato Sánchez, se lo vio muy emocionado besando el escudo Se nota que tenía ganas de eso Y la realidad es que Peñarol arrancó bien el campeonato Vimos yo creo que un nivel muy alto de Arezzo Incluso físico, que tal vez era un poco lo que se podía poner en duda Pero el jugador desde el principio, desde que llegó, dijo claramente Yo estoy bien físicamente, venía entrenando, venía una pretemporada en Granada Futbolísticamente tal vez era un poco lo que le podía faltar el ritmo Creo que en alguna jugada se notó Pero si con este ritmo con el que estaba el jugador Dio el espectáculo que dio ayer adentro de la cancha Anota la primera pelota que toca No me quiero imaginar estando al 100% Futbolísticamente, es una locura Está claro que nació para hacer goles, es un delantero que tiene el gol tatuado Porque no cualquiera que debuta en Peñarol, estadio lleno Con la presión de lo que fue la última temporada De nueves que no hacían goles En los momentos importantes no la metían adentro Tocas la primera pelota y la metes adentro Y bueno, yo creo que hay algo que es claro Es un tipo de jerarquía que le va a dar muchos goles a Peñarol Y que yo no tengo dudas, pero no tengo ningún tipo de duda De que va a ser el goleador del torneo de apertura Sinceramente, vos me decís Sí, te basás por un partido Sí, pero en este caso Me baso por este partido Pero cuando las señales Y el debut Y lo visto Apenas debuta Es muy bueno Ya Te da pautas De que Lo que vas a ver para adelante Es algo totalmente Espectacular De Arezzo con Peñarol Entonces Ahí es donde vamos a entrar Y capaz que estas no son las noticias tan buenas Y sí No disfrutas nada Recién llegó Pero El problema es que Existe esa cláusula Existe esa cláusula En el contrato Entre Peñarol y Granada En donde el jugador El 20 de julio El 19-20 de julio Se puede ir Se puede ir Por petición de su club Entonces Te nace ya empezar A pensar En lo que va a pasar En lo que se puede dar Y en el goleador que puede perder Peñarol a la mitad del año Está la joya Llegó Roland Pero La juventud de este pibe Y la capacidad goleadora Yo creo que No la va a tener ninguno En el año Si van a aportar goles A la joya Lo veo aportando goles Y a Roland también Pero una cosa Es tener jugadores Que aporten goles Y otra cosa Es tener un goleador Una figura En ataque Y al eso Me sorprendió Yo pensé que Que cita De verdad Se podía escuchar Algún aplauso Pero lo aplaudió Casi todo el estadio Y esas son cosas Que bueno Que ya te empieza a dar Una pauta De lo que Todos estamos viendo No es que lo digo yo O lo dice otro Lo estamos viendo todo Y esa cláusula Que hoy Más allá de que Peñarol haya ganado 2 a 0 De que uno está ilusionado Con el equipo que armó Que faltan jugadores Que falta que el equipo Todavía Esté más aceitado Y puede dar mucho más Este plantel Uno Está hoy pensando Amaneció pensando En la cláusula Esa de mitad de año Y bueno Es algo que Peñarol se va a tener Que poner en carrera A ver Si somos vivos Nos tenemos que poner En carrera Y anticiparnos A esa jugada Ya sea Intentando arreglarlo Económicamente Con un dinero De por medio O negociando Como les surga Con la creatividad Que tengan Pero Esa cláusula A mitad de año Tiene que No tiene que Poder ejercerse A favor del granado Yo creo que Es un sueldo alto El que está El que Va a corrar Areso en Peñarol Y la realidad Es que Peñarol Tiene el derecho De poder negociar Esa cláusula Capaz No ahora Porque Es muy reciente Su llegada Y la firma De los papeles Y todos los contratos Pero Si ir pensando En una estrategia De negociación Para poder Hacer que esa cláusula A mitad de año Quede nula Que no Que no se puede ir Que no se puede ir A mitad de año Ya hemos tenido Experiencia En Peñarol Jugadores importantes Que se van A mitad de año O en momentos Donde No se deberían ir Y no me gustaría Perder los goles De Arezzo Que tiene toda la pinta Que los va a hacer Y que Va a tener una historia Con Peñarol En este pasaje Por el club Importante Donde va a dejar Una huella grande En goles Y en rendimientos Vimos lo que fue El primer partido Fue una locura Entonces Es algo que ya Hay que empezar A delinear A trabajar Así como Se está trabajando Porque todos sabemos No se habla mucho Del tema Pero todos sabemos Que Peñarol Para mitad de año Está trabajando En Maxi Olivera Ya tiene sentadas Las bases De la negociación Todos sabemos De Peñarol Ya tiene contactos Con Mauricio Lemo A mitad de año Entonces Peñarol trajo a Roland También por una posible Salida de eso A mitad de año Si creemos Y yo creo que Roland Va a aportar mucho Le va a dar un salto De calidad también A este plantel No creo que sea El sustituto a eso No lo creo Y esto lo digo hoy No con el diario Del lunes Puede salir bien Puede salir mal Pero Lo digo hoy No creo que sea El sustituto a eso Si estamos pensando en eso Me parece que por ahí Le estamos cerrando Hay que buscar Como sea Que esa cláusula Desaparezca O sea Buscar Negociar Si hay que poner Un dinero por medio Tiene que estar dispuesto Para ir a hacerlo Porque esto Se llama a veces También tienes que hacer Un poco de visión a futuro Esa visión que No tuvieron con Por ejemplo Luciano Rodríguez Hay que hacer un poco De esa visión Hay que a veces jugársela Y es fácil Jugársela A un jugador Que sabes que te puede Rendir muchísimo Porque no es lo mismo Pagar 600 mil dólares Por un Freita Ese tipo de negociaciones Que ya hemos visto En Peñarol Que apostar Por un pibe Como Areso Que la primera que toca La manda a abordar ¿De qué estamos hablando? Estuvimos sufriendo Todo el año ¿Cuándo el estadio Aplaudió a Ventancur A Rivero y a Beatriz El año pasado? Por un rendimiento así Nunca O sea Ya eso Ya Te deja una pauta De lo que fue su debut Entonces Tal vez yo esté equivocado Pero para mí Peñarol Tiene que hacer Todo lo posible Y todo lo que está a su alcance Para que esa clase Desaparezca Meter plata de por medio No sé Inventar alguna negociación Algo Pero tiene que hacer eso Como siempre Ustedes me dirán No disfrutas nada Recién arrancó el campeonato Ya está empezando Cuando se va Y bueno Porque también uno Empieza a ver a futuro Y alguien que ya la sufrió Con jugadores de Peñarol Que ya decís Bueno Este a mitad de año se va Este tiene una clausia Pues nos pasa seguido esto O sea No es algo que nos haya pasado Una vez cada mil Nos pasó con Canovio Nos pasó con Terence Nos pasó con un montón de jugadores Que se van en momentos importantes Porque Peñarol tampoco Tuvo la visión Antes de decir Esto puede pasar Entonces ¿Por qué no vamos a apostar fuerte A que Esa cláusula que existe No se puede ejercer Bueno Es visión a futuro A veces hay que tenerla Y más dirigiendo un club grande Son visiones a futuro Que uno se la tiene que jugar O sea No podés saber lo que va a pasar Pero Te la tenés que jugar Y hoy Los indicadores Los famosos indicadores Danquear eso Pinta muy bien Para Peñarol Bueno Apostemos en futuro Como siempre Los invito A comentar Sobre este tema Todas las opiniones Son válidas La que sea El que crea Que me estoy apurando Que jugó un partido Jugué 80 minutos Demasiadas conclusiones Bienvenido sea Se respeta Yo creo esto Darle like Y suscribirse Chau Peñarol 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 Siempre venga Un hombre por vos Siempre venga Peñar Valor Peñarol 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 Hoy se recuerdo Que jamás olvido Un hombre querido Que a mi corazón Hace la pena Por este partido Cuando el pueblo grita ¡Viva Peñarol!